MIGROSOLDADURA SMD Debido a la creciente demanda de reparaciones sin placa base, hemos creado este curso de microsoldadura SMD completamente gratis. Podrás aprender prácticamente todo lo que necesitas para realizar una soldadura apta que cumpla con los estándares de calidad en la soldadura SMD. Con nuestros videos tutoriales aprenderás cuáles son las herramientas y los materiales óptimos necesarios para una microsoldadura perfecta, cómo preparar la superficie de trabajo, los tipos de estaño que vamos a utilizar y cómo elegir las puntas del soldador. CON CANAL X En la forma de presentación, nuestro curso tiene una duración de 30 clases y muestra nuestra forma de trabajar para que aprendas de forma lógica y no tener que memorizar las temperaturas de trabajo para cada componente. Vamos a practicar diferentes técnicas de soldadura, la microsoldadura con plomo, sin plomo o estaño en pasta. Una vez que finalizas este curso, serás capaz de saber qué estaño debes de comprar y qué tipo de flux tienes que utilizar. Nosotros, para llegar a este nivel, hemos invertido muchísimo dinero e información en herramientas de calidad y muchas horas de práctica. Igualmente, en los comentarios de más abajo, os invitamos que dejen sus sugerencias y de esta forma entre todos podemos aportar nuestro granito de arena en el mundo de la microsoldadura. ¡Suscríbete al canal! Conectores FPC, circuitos integrados, micrófonos, lectores SIM, condensadores, transitores y mucho más. Si te gusta nuestra idea, si la información que aportamos te parece interesante y de utilidad y quieres que hagamos otro curso, te agradeceríamos que valores nuestra empresa en Google Maps. De esta forma podemos ayudar a otras personas a encontrar nuestros cursos. Muchas gracias por estar ahí, por ver los videos, por darle me gusta y por compartirlos. Puede que parezca insignificante, pero para YouTube es importante y cuanto más os guste a vosotros, más se lo enseña a nueva gente. Nuestro crecimiento depende de vosotros. Muchas gracias.